Hola a todos, les había hablado de una sorpresa y todos ustedes estaban conmigo pero ya no han acabado de decir la sorpresa, ¿qué es la sorpresa? Bueno, ya llegó el momento de revelar de qué se trata Yo les había hablado de que tenía que ver con mi realidad como youtuber cubana y me refería exactamente a este momento que yo no tengo un super material para grabar de hecho ahora mismo estoy grabando con mi teléfono y bueno, sí, de eso se trata la sorpresa Caballero, miren, yo todavía yo creo que hay un asimilado que ahora yo tengo una cámara, o sea ayer por la noche fue que la compré por eso fue que les dije les tengo una sorpresa pero no quería decirles nada todavía y yo me quedé así como que así, tengo una cámara como si no fuera nada, ¿sabes? y entonces hoy por la mañana cuando me levanté la trastillé como que traté de grabar, no sé qué pero yo todavía no la asimilo o sea, yo estoy en el proceso de asimilarlo y lo quiero compartir con ustedes que yo no lo estoy haciendo como para que ustedes digan ¡Ay, se compró una cámara! ¡Ay, es espectacular! ¿Entienden? Ni lo hago con la intención de ¡Ay, yo me estoy luciendo porque tengo una cámara! ¡Porque mira! ¡Ah! No, nada que ver o sea, yo se lo estoy enseñando porque todo el mundo piensa que las cosas llegan fáciles ¿sabes? que tú, sin luchar y sin nada van a llegar las cosas a ti que tú no puedes abrir un canal hasta que tú no tengas una cámara y pues, ahora tengo una cámara o sea, ya yo llevo un tiempo subiendo contenido y ahora es que yo vengo a tenerla ¿y cómo la vengo a tener? pues, eso es una historia larga familia vamos allá mira me has metido una patada a la cámara pero vamos bueno, a la cámara del teléfono porque me enseñan la cámara tengo que grabar con el teléfono si te metes una patada eso te va a morir bueno ¿qué quería contarles? la historia la historia esta cámara la tenía un vecino una amistad entre nosotros guardada que él no la utilizaba él jamás utilizó esto creo que dos veces nada más porque él no hace contenido ni es algo que va a usar siempre entonces me dice ya nada ¿tú qué sabes de cámara y eso? ponmela en rebolicos para venderla que no sé qué y yo me quedé como que en rebolicos para venderla no, no, no véndemela a mí entonces ya, me la vendió no quiero decirles nada de precio porque creo que no viene el caso solo puedo decirles que me costó mucho menos de lo que cuesta en la tienda o sea, si la hubiera comprado original ¿sabes? en una tienda de Panasonic en una tienda de electrónica afuera me hubiera costado mucho más cara pero bueno como él me conoce y es amistad mía pues no fue tan cara pero sí fue dinero para que sepan fue bastante dinero fue como que pero bueno y viene el caso ahora con el tema del dinero el ahorro y les voy a comentar una cosa Anita el otro día estaba hablando no sé si saben quién es Anita con swing yo la sigo Anita hizo un comentario en Twitter diciendo caballero no se gasten el dinero en primeros 70 con este lío de primeros 70 que si estaban gastando 18 mil pesos y todo eso ella hizo un comentario de que caballero no se gasten el dinero en eso ¿sabes? ahorren y un montón de gente dice pero ¿cómo voy a ahorrar en Cuba? pero en Cuba no se puede ahorrar es como que si tú te estás gastando esa cantidad de dinero en un bar tú puedes ahorrar pero bueno mucha gente se lo llevó por el mal camino eso es normal para las personas que trabajamos en redes sociales siempre hay alguien que lo va a entender como algo negativo y pues ¿por qué les comento esto de Anita? pues porque yo lo rey señores ¿sabes? yo no tengo la cantidad que me costó la cámara Sasha yo no tengo la cantidad de dinero que me costó la cámara yo no la cobro o sea no me alcanza mi sueldo ni para pagar un cuarto de la mitad de lo que cuesta esto pero poquito a poquito tú vas tanteando tú vas guardando dinerito tú vas haciendo las cosas y si se puede conseguir hay mucho gusto que nosotros nos podemos quitar para poder lograr nuestro sueño es una cuestión de decisiones y de importancia ¿no? de qué importancia tienen para ti las cosas para mí es más importante comprarme una cámara para mi trabajo para esto que es a lo que me dedico que irme y comprarme un trago y gastar 18 mil pesos en un bar ese es el punto entonces quiero darle como ese mensaje ¿no? de que si se puede hacer las cosas aunque estemos en Cuba aunque tengamos muchas dificultades se puede hacer y se pueden lograr grandes cosas caballero caballero esto no es mío esto es de ustedes también y esto va a sonar como que ay que cool si ella ña 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 pero es que yo hago contenido para ustedes o sea si ustedes no me ven ni esta cámara ni un trípode ni un gimbal o sea nada tiene sentido si ustedes no ven mi video así que vean mi video y compartan los videos ¿sabes? y digan mira ya nada se compró una cámara no sé la gente sabe que ahora sí como que quién es ya nada qué cámara qué me importa pero bueno ustedes saben nos quieren ahora vamos a chismear a ver qué hay aquí caballero es preciosa que les puedo gustar yo todavía no lo he asimilado yo todavía lo estoy asimilando pero estoy como que todavía nada no entiende que tiene una cámara de hecho no sé ni trastearla miren camarita cosita display yo tenía el susto o sea cuando la fui a comprar yo no había revisado si la cámara se viraba porque qué pasa que cuando voy a grabar por ejemplo los voy a grabar a ustedes no hay ningún problema pero cuando me voy a grabar yo como si fuera un selfie no pues me tengo que ver entonces si la cámara está así con esta parte para ustedes yo como era caballero me puedo ver y todo cuando estoy grabando caballero está súper bonita no haces nada a ver déjame ubicarme déjame ubicarme panasonic de 4k o sea grababa en 4k todavía no puedo explicarles a ciencia cierta todas las cosas que tiene esto porque yo todavía no las entiendo o sea yo fui a grabar varias cosas y me graba en 1080 pero son diferentes tipos de 1080 y entonces en 4k bueno 1080 es 4k no full hd es 4k no full hd es 1080 y 4k es 2 milibus caballero punto final el caso es que tiene un montón de opciones para grabar entonces yo estaba como que en que son grabos para que es una para que es la otra no es más fácil decir ya graban 4k todo perfecto no entiendo entonces nada esto es táctil 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 esto es táctil y bueno ahí tú vas viendo los videitos que se han grabado y eso la estabilización yo creo que es súper buena que eso me ha ayudado un montón porque a veces ustedes me dicen ya ni mi hija a veces esta es como que tiki 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 y esto más o menos me va a tantear el tiki tiki en por lo menos tiki tiki entienden más suavecito y miren aquí tiene un montón de opciones ya para conectarla por wifi y por cierto yo tenía que decirles una cosa ustedes ven a Rosyman Michael una de las de las artistas estas del maquillaje que son súper súper famosas youtubers digo pues resulta que a veces ella dice caballero si estoy mirando para allá discúlpame que estoy mirándome en el monitor y decía como ya se puede mirar en el monitor si se está grabando o sea yo no entiendo eso no lo entiendo y pues resulta que es que la cámara tiene una opción que tú puedes conectar un cablecito que se llama el cable HDMI ¿verdad? es eso y tú lo pones al monitor y entonces yo estoy hablando con ustedes perfectamente yo puedo revisar en el monitor si me veo bien si me corro para acá ah no mira el pelo me quedó feo aquí ay tengo una cosa por acá ¿entiendes? y eso está súper súper lindo caballero es como que el trabajo se hace un poquito más fácil porque a ver a mí no me molesta yo les digo de verdad que yo estaba curiosa de lo que yo hacía pero siempre es mejor tener mejores condiciones de trabajo ¿saben? y entonces esto hemos parido hemos parido como dicen los viejos y estoy súper feliz lo malo es que lo único que tengo es una batería tengo que comprarle algunas extras ¿no? para cambiarlas en caso de que se me acabe la cambio rápida y bueno caballero el zoom es una cosa de locos o sea de locos les puedo contar que vi algunos videos promocionales de la cámara de cómo grababa y tal y resulta que está la persona grabando con esta cámara normal y de repente empieza a zoom 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 y había unos pájaros como a unos 50 metros y los pajaritos se ven perfectos o sea están lejísimos y no pierden calidad ninguna o sea está como que ¿what? a lo mejor alguien que estoy viendo el video y sepa de cámaras profesionales me diga ¿y ahora qué estás hablando? pero para mí es algo súper grande caballero ¿saben? para mí es lo mejor del mundo y bueno nada otra cosa que quería decirles era que ustedes saben que a veces yo estoy grabando con el teléfono y se me quema la imagen o sea que la luz que da del sol hace como que la cámara se aclare ¿sabes? la luz todo se ve así como que muy claro me pasó mucho en el video del vedado que ustedes me lo dijeron se veía muy claro muy ¿sabes? me quemaba la imagen en eso y pues resulta caballero que esto esta partecita de aquí se puede desmontar con de solas más grandes pues el caso es que esta parte es para eso es para que no entre la luz cuando tú estás grabando no le des directamente a la cámara ¿saben? al ojo de la cámara y no se queme la imagen esto es para mí ahora mismo oro para mí esto es lo máximo y esta cosita me hace feliz que moñita está entonces también tiene flash claro tiene un micrófono que no lo he probado todavía pero creo que va a ser mucho mejor que el micrófono del teléfono obviamente y caballero tiene 500 opciones o sea ¿qué les puedo contar? a ver por si quieren saber la cajita lo que tiene es el cargador y que bonito cajita y todo caballero no tiene nada elito pero es cajita y entonces bueno ya el cargador que más yo quería el cargador que por cierto la puse a cargar hoy cuando estaba hablando con ustedes yo me puse a cargar de acá pero estaba como que la tengo que cargar para que ellos la vean el micrófono oh verdad puse me había olvidado también hay otra cosa caballero esto se le pone a la cámara ahora se los voy a enseñar para ponerle otro suplemento por ejemplo un micrófono extra puedes ponerle una luz LED puedes ponerle varias cosas entonces esto es como el lugar donde tú pones el suplemento que quieres añadirle a la cámara y bueno caballeros creo que ya que ya les conté muy bien que ya les conté todas las sorpresas ustedes a lo mejor tienen ya no están loco por carajo yo debo hablarlo como quieran pero no cojan lucha conmigo saben este video yo creo que lo van a ver la mayoría de gente que me sigue de verdad y que me conoce y que sabe todo el sacrificio y todo el trabajo que yo dedico a este canal y a mi trabajo porque no es solamente el canal de YouTube es Instagram es todo es creadora de contenido vaya todo y entonces yo sé que este video no va a ser así como que la gente lo va a ver porque quien no me conoce va a ser como que ¿qué estabas haciendo? hablando pero estabas así ¿no? no menos mal que este suplemento y no puedo acabar bueno caballeros yo sé que este video no lo van a ver así gente que no me siga que no me conozca porque es como que bueno se compró una cámara y pero bueno quiero que sepan que no es como para decirles ay me compré una cámara vieron que yo soy espectacular eh caballeros yo lo que quiero que sepan es que este video no está hecho como para lucirme ni que tenga una cámara yo sé que existen millones de cámaras mejores que esa pero para mí es algo súper grande porque lo he trabajado lo he luchado lo he ahorrado que quien ha ahorrado para algo sabe lo bien difícil que es y pues eh yo sé que quien va a ver este video va a ser gente cercana gente que me conoce y que sabe todo lo que me esfuerzo todo lo que trabajo y todas las ganas que le he hecho a este canal y bueno a ser creadora de contenido y bueno a esa misma gente quiero agradecerles o sea yo sé que la cámara es mía y que yo soy la que crea el contenido y todo pero a mí me gusta que estamos creando como que una familia donde ustedes me dan ánimo el otro día les dije que me dolía el hombro y todo el mundo me estaba preguntando como seguiste como estás no sé qué y me sentí tan arropada me sentí tan bien que quiero agradecerse los quiero agradecerles y bueno yo no tenía pensado mostrarles la cámara porque pensé como que a quien le importa que yo me haya comprado una cámara pero sí le voy a importar a la gente que me sigue y la gente que me conoce y la gente que sabe todo el trabajo todo el sacrificio que yo realizo por mi carrera y por esto por lo que me dedico y entonces nada los quiero muchísimo y muchas gracias por estar pendientes ahí arriba la bola conmigo y nada los quiero muchísimo un beso y nada nos vemos y nada nos vemos